Zaz, Micro y G.J. son un grupo de amigos a los que les gusta mucho investigar. Una noche, G.J. descubre que de una de las chimeneas de una fábrica abandonada sale un extraño tufo. Y desde la ventana de su habitación empieza a sospechar del señor de la habitación 11 que apenas se relaciona. El doctor Kilton fue secuestrado cuando acababa de realizar un experimento. G.J., Zaz y Micro vieron a un señor bajar por un árbol y también vieron un sapo venenoso. Al señor que bajó por el árbol se le cayó un tique. Así que G.J. y Micro decidieron ir a la feria a investigar. Mientras Zaz investigaba dónde estaba el doctor Kilton. Tuvo que hacer muchos intentos para poder entrar hasta que finalmente lo consiguió. Efectivamente, el doctor Kilton estaba allí. Micro y G.J. descubrieron quién era el gorila con el árbol. Era el socio de Kilton. Kilton había realizado un experimento. La pomada voladora. Y el guarda del zoo la intentó vender a unos traficantes. Los caos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!